hola hermosas bienvenidas un día más a este canal moda mujer les agradezco mucho por estar nuevamente aquí hoy escogí para ustedes esta variedad de zapatilla deportiva de la marca puma puma es una marca muy reconocida a nivel mundial y la más vendida la más solicitada por nosotras las mujeres ya que es muy cómoda muy durable y muy confortable para nuestros pies para hacer cualquier tipo de deporte para ir a caminar por el parque para ir a las tiendas al supermercado a donde vayas vas a ir muy cómoda y muy a gusto con esta zapatilla deportiva de la marca puma que hoy escogí para ti hermosas todos estos modelos diseños colores de zapatilla de la marca puma que hoy traigo para ti es lo más innovador que puma ha lanzado y lo más hermoso de esta marca de zapatilla deportiva y es que ya trae su bolso trae varios accesorios con los cuales puedes combinar tus outfits casuales de día con día hermosas todos estos diseños modelos y colores de marca de zapatilla deportiva puma son marcas originales yo te recomiendo que busques las marcas originales su silueta y su suela les hace ver de esta zapatilla algo increíblemente cómodo y muy durable y la más vendida a nivel mundial y ya es muy fácil de encontrar esta marca de zapatilla deportiva puma solo tienes que visitar la página web donde se encuentra su sitio oficial por internet ya que si deseas visitar las tiendas físicas más cercanas al lugar donde te encuentras puedes hacerlo hay gran variedad de colores modelos y estilos de esta marca de zapatilla puma hermosas pues espero que les haya sido de mucha utilidad este vídeo si es así déjame un like y comparte con tus amigas y déjame un comentario por favor para saber qué te parecieron estas ideas de moda de zapatilla deportiva de la marca puma que hoy traigo para ti si es primera vez que miras mis vídeos te invito a suscribirte es totalmente gratis envío un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están aquí apoyándome en mi canal dando like comentando y compartiendo gracias por todo saludos y bendiciones que tengan un excelente día y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.